Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas, a todos los integrantes de este Consejo General. No pensaba hacer uso de la voz en este punto, pero es indispensable que se puntualice lo que acaba de comentar el consejero presidente de este Instituto Nacional Electoral. Es absolutamente falso. Parece que estoy reviviendo los días que pasamos aquí de cómo enfrentamos desde la representación de Morena en este Consejo General la serie de tropelías, la serie de artimañas, artilugios legales y de hecho que se configuran en este Consejo General para impedir que se llevara a cabo el histórico proceso de revocación de mandato. Amigos y amigas, vamos a ir a una sesión del INE donde el representante de Morena para en seco a Lorenzo Córdoba por mentiroso, porque se puso a decir que la Cámara de Diputados saboteó al INE y que saboteó a la revocación de mandato. Siendo que todos sabemos que el INE solamente puso una tercera parte de las casillas en la revocación, siendo que tenía mil setecientos millones y que con quinientos millones había puesto las mismas casillas en el juicio a expresidentes. Amigos, una gran mentira lo que se puso a decir en esta sesión. Vamos a escuchar al representante de Morena, vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. Y por cierto, quiero aprovechar para públicamente, como lo he hecho en mis redes sociales, agradecer la apertura y la disposición al diálogo de la Junta de Coordinación Política y de las distintas fuerzas del Congreso de la Unión que han invitado a los integrantes de este Consejo General a participar en la discusión, en lo que se conoce como Parlamento Abierto, de las distintas iniciativas de modificación de nuestro sistema electoral, iniciativas de reforma constitucional, todas ellas. Pero en este momento, en este contexto, creo que precisamente si se es un auténtico demócrata, si se es alguien abierto y profundamente convencido de que el diálogo democrático implica escuchar todas las voces, es pertinente que los actores políticos y que la sociedad pueda conocer los informes que distintas misiones de observación y que las distintas organizaciones que participaron como observadores en el ejercicio de revocación de mandato del 10 de abril pasado, pueden ser conocidas, estudiadas, analizadas. Los informes que las organizaciones de observación, hoy fiscalizadas, nacionales, presentaron sobre el proceso de revocación de mandato y sobre todo los informes que las numerosas, distintas, copiosas y de altísimo nivel misiones de observación internacional presentaron, creo que deben ser estudiados. Esos informes revelan cómo el Instituto Nacional Electoral y el Sistema Electoral Mexicano estuvo a la altura a pesar de que hubo quien lo condicionó en su trabajo y quien creó condiciones de boicot para que se pudiera cumplir con la ley. No lo digo yo. Los invito a leer los informes de las misiones de observación electoral. Los invito a leer los informes de las organizaciones de observación electoral. Los invito, pues, a que como auténticos demócratas, escuchemos lo que otras voces han dicho. Tan es reconocido ese trabajo que hoy el Instituto Nacional Electoral, como se ha hecho público, ha sido invitado a participar en el que será el proceso electoral más grande de este año en América Latina. Y debo reconocer con mucha satisfacción y agradecer con mucha satisfacción la invitación que se me ha hecho como presidente del INE, no por otras razones, a presidir, a encabezar la misión de observación electoral de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo mes de octubre en el mayor país de América Latina, en Brasil. Un país en donde las autoridades electorales han sido objeto de una serie de descalificaciones, lamentablemente, y un país en donde, como en México, como en el resto de América Latina, nuestro sistema electoral ha sido puesto a prueba y ha resultado exitoso para recrear democráticamente la disputa por el poder público. Así que este es un buen momento, un buen punto, el de los informes, el del proyecto de dictamen y de resolución respecto de la fiscalización, de la observación electoral en la revocación de mandato, para poder hacer una reflexión que nos permita tomar, insisto, democráticamente, los distintos puntos de vista de cara a la importantísima e, insisto, incluyente, hay que reconocerlo, incluyente, iniciativa de discusión pública que la Cámara de Diputados ha iniciado hace algunas semanas. Creo que el señor representante Morena quiere hacerme una... ¿Quiere intervenir o quiere hacer una moción? Quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto acepto su pregunta. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes. Pues, dos cosas. Primero, llamar la atención de cómo usted sí puede desviar los temas de la discusión que están en el punto del orden del día. Estamos hablando de un tema de revocación de mandato y se va usted a un tema de reforma. Está bien, pero nada más llamar la atención para que se mida con la misma vara a todas las personas que estamos integrando este Consejo General del INE. Y en segunda, muy puntualmente, ya que usted lo trajo a la mesa del boicot a este ejercicio histórico de revocación de mandato, preguntarle cuál fue la autoridad que determinó de manera arbitraria suspender la organización de ese histórico proceso de revocación de mandato y que finalmente esa determinación no prevaleció por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, consejero presidente. De nada, señor representante. Primero, le pido que ponga atención porque el punto del orden del día tiene que ver con la fiscalización en las instituciones que se realizaron observación electoral de la revocación de mandato. Y toda mi intervención estuvo centrada en la observación electoral. y aproveché para agradecer la cortesía del Congreso de la Unión, cosa que creo que en esta mesa tiene todas las reglas de cortesía deben prevalecer. Segundo, si está preguntando quién realizó el boicot a la realización de la revocación de mandato, hemos discutido mucho esto. La Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara. Fue la Cámara de Diputados al negarle los recursos a este instituto para dar por cumplir con la ley. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Con mucho gusto tiene la palabra el señor Euripides Suárez. Muchas gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas, a todos los integrantes de este Consejo General. No pensaba hacer uso de la voz en este punto, pero es indispensable que se puntualice lo que acaba de comentar el consejero presidente de este Instituto Nacional Electoral es absolutamente falso. Parece que estoy reviviendo los días que pasamos aquí de cómo enfrentamos desde la representación de Morena en este Consejo General la serie de tropelías, la serie de artimañas, artilugios legales y de hecho que se configuró en este Consejo General para impedir que se llevara a cabo el histórico proceso de revocación de mandato. Podría hacer yo una lista de todos los episodios desde que emitieron lineamientos que sobrepasaron la emisión de la ley, desde que no se informó a la ciudadanía, no se estaba informando a la ciudadanía de que había un proceso de revocación de mandato y que podían ellos ser promotores para que ese proceso iniciara. Tuvimos que prender las alarmas para que la ciudadanía en los últimos días de manera masiva, miles de ciudadanos se inscribieran para ser promotores del ejercicio. ¿Qué decir de lo que yo comentaba y que desvía la pregunta al consejero presidente? Este Consejo General de manera arbitraria y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una supuesta estrategia jurídica que elucubraron, cancelaron de manera administrativa este proceso de revocación de mandato cuando la Suprema Corte ya les había dicho que no podían hacer eso y por determinación unilateral de este Consejo General, con una mayoría que construyó el consejero presidente Lorenzo Córdoba, suspendieron las actividades de este proceso. Finalmente la Suprema Corte hizo prevalecer la Constitución y los obligó a realizar el ejercicio con los recursos que se tuvieron. Y afortunadamente, que eso es a lo que quiero llegar, más allá de las trabas que se le pusieron desde este Consejo General del INE a ese histórico proceso, la ciudadanía salió adelante y llevó a cabo el histórico proceso en el que participaron más de 16 millones de personas, a pesar de que pusieron solo un 60% de las casillas que debían haber puesto, a pesar de que no hubo difusión, a pesar de que se pusieron todos los obstáculos, la ciudadanía salió adelante y una vez más nos demostró que quiere vivir en una auténtica democracia y participó en esta jornada histórica y además de manera aplastante ratificó el mandato del presidente López Obrador, que eso es con lo que nosotros nos quedamos desde el Consejo General del INE, desde esta representación de Moreno ante el Consejo General del INE. Muchísimas gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes. De nada, señor representante. Perdónenme, voy a aplicar el reglamento en esta ocasión porque en la intervención del señor representante Morena nunca se mencionó el punto que nos ocupa, que es el de la observación de la revocación de mandato, pero cuente con la deferencia de esta presidencia de aquí en adelante.